Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias. Bienvenidos a este capítulo ya número 24 de World of War. Vamos aquí al... ¿cómo era el mundo este de fuego? Secundaria, el reino del fuego. Vale, ya desbloqueamos el alfabeto, la lingüística de Maslehem. Entonces vamos a este reino, al reino de Maslehem, a ver qué nos encontramos. En el anterior capítulo liberamos al dragón Fafnir, al enano que se convirtió en dragón. Y ahora vamos a Maslehem, al reino de fuego. Sí, empieza a estar chulo. A ver si cambio completamente los reinos, imagino que serán diferentes. Ya sabéis, si os acordáis de Alfheim, o Alfheim, como le hice alguna vez la chica esta, la Freya decía Alfheim. Era muy diferente al resto, era muy bonito y a ver qué tal está. El calor es utilísimo para mi línea de trabajo. Hace más moldeable hasta el espacio mismo. Mirad esas puertas mágicas que tantos gustan. Por aquí todas van de una a otra sin intervención del viejo Brock. Y por ahí, probad, ya veréis. Moverse por muspele es pan comido. Siempre que no acabéis cocidos. Está como de lava, joder. Brock, este es nuestro amigo Mimir. Nos conocemos. Oh, ¿y por qué no lo has dicho? Él sabe por qué. Yo sé por qué. Tú sabes por qué. Silencio. Tema cerrado. Vale. Siento haber sacado el tema. No podéis, Indri, y tú, hacer las paces. Seguro que lo que pasó no fue tan malo. Sois familia. No vengas a sermonearme sobre la familia. No soy yo quien se olvidó de lo que significaba nuestro nombre. Lo que hacíamos, las armas que hacíamos, fueron legendarias en el tema de reinos durante muchísimos años. Uno no deja eso solo por mal. ¿Un mal qué? Un mal nada. ¿No tienes cosas que hacer? Vale, vamos a ver qué tiene. Bueno, no tiene nada especial. Creo que cambiamos la armadura de pecho y la armadura de... Sí, la de los rincones, ¿no? Eso es. Ya cuando tengamos más, necesitamos brasa latenta, así que imagino que será aquí. Venga, vamos allá. Pérdida de tiempo, me dice el tío. Anda, 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 anda. Reino de fuego. Lengua perdida finalizada. Ceniza. Ceniza, ceniza. Solo cae así con un gran incendio. El reino entero es un gran incendio. Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas y nos creemos las leyendas. ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos ardiendo. Aún no. Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo. No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente. Es lo natural. Los extremos se suavizan con el tiempo. Los fuegos se enfrían. Las personas envejecen. Las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. La vida es así. Sí. Vale, Mir. Vamos a cada cita. El tema de este... Todo reino tiene también un puente de estos. Como el de... El del otro reino al que venimos nosotros, el de Midgar. Y parece que Niflheim también es de hielo. O sea, este es de fuego y el otro es de hielo. Son los polos. Son los extremos. Möselheim y Niflheim. Creo que es otro es la lengua, ¿no? A ver. El reino de la niebla. Sí, Niflheim. O Niflheim, o como se le llamen ya. A ver. ¿Uno de...? No, plata. Estás plata. Ya no hay objetos de uno, de cinco. Al menos de momento. Vale. Una llamita. Bueno, a ver. Sabes que hay un gran incendio. Bueno, porque todo está ardiendo, ¿no? Reino de fuego. Es una exposición ya, eh. Venga, a ver. Y aquí tenemos que... A ver. Vale. Eh, 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 eh. Reino del fuego. Usa la mesa de los reinos para viajar. El discurso de la mesa de la mesa está completo. Ya puedo leer esas runas e incluso usar la runa de viaje para visitar el reino del fuego. Me preguntaréis si padre querrá ir. Sí. Vale, pero ahora la misión, ¿cuál es? Aquí no veo nada. Está todo desierto. No hay nada que recoger tampoco. Ahora, ahora. La lava. Qué bonito. Esta era la piedra volcánica negra. Mira, aquí está Brock otra vez. Más el Jaime. A la descubierta. Vale. Mira, un cuentito de estos. Aquí, chico. Otro más. Este se llama Surtur. Debe de ser un gigante de fuego. Sí, el primero y original. Hace una espada flamígera. Un arma legendaria. Lucha contra Thor y Odín. Pero, ¿eso es el pasado o el futuro? Puede ser cuestión de perspectiva. Más que un mito. Vale. Y ahora, el tío este. Vale. Eh, Suter. ¿Cómo son? ¿Cómo eran Surt? Eh, antiguo gigante de fuego. Además, el Hifor fue una espada de fuego y luchó o luchara contra Thor y Odín. Por cierto, el otro día me puse un poco a mirar la mitología nórdica. Y descubrí que eso. Los Vanir y los Aesis son dos tipos de dioses. Los dioses buenos o los Vanir. Y los Aesis son los malos que están ahí. Donde está Odín, Thor y todos estos, ¿no? Los del juego. La líder de los Vanir, de los buenos, creo que es Freya. La diosa esta. Que según el símbolo puede ser la de la Mó, la de Tal o la de la Guerra. La fertilidad y Tal o la de la Guerra. O Peleona. La de la... Lo repetiré mil veces. Lo de la... Esta, la brujería, magia negra, o sea, las armas, la lucha, la guerra. Y la otra es en plan la fertilidad, la sexy. Y eso. O sea, ahí es la de la líder de los Vanir. Que supongo que sabe este juego. Y a ver si son los malos. Que son Odín, el Valdur. Aunque creo que Valdur lo llaman de otra manera. Valder o algo así. Thor. Luego, había otra chica que era con la F. Que era como Frick. Que esa es la... La madre de... Esa es la mujer de Odín. Sabemos que... Sabemos que Freya estuvo casada con él. Pero la madre de la madre es... Es... Ymir. Ymir es el primer gigante. O sea, Ymir es la creación del... O sea, es el primer de todos. Es el padre de todos. Es como Dios para ellos. No es Odín. Es como el que lo crea todo. Y luego Odín lo mata. Pero, ¿de dónde procede él? Ymir es como la creación de todo. El todo. Esto te acuerdo que... Me acuerdo que también lo leí. Skadi, esta. Esta no sé si es buena o mala. Luego, también leí que Thor... Aparte de... Como eran los... Los estos. Los hijos. Magni Modi también tiene otro... Otro hijo también. Otra hija. Estuve ahí leyendo un poquitín. Viendo el árbol genealógico. ¿Esto por aquí podemos entrar? Ah, habrá que escalar, ¿no? Sí. Aquí, aquí. Y eso. Para entrar un poquito. A ver quién era cada uno. Porque... Oigo una voz. ¿Otro elfo? Creo que no. Viene de ahí arriba. Sube al volcán. Vale. Igual que sube por ahí, ¿no? La voz. Está a la vuelta de la esquina. Oh. Es una espada enorme. ¿Quieres saber si estamos listos para entrenar? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Supera los lances para desbloquear la siguiente arena. Oh. A ver. Antes de que se acabe el timo, hay una arena de combate. Estarte preparado, chico. Sí, señor. ¡Drogur! ¿Dónde? ¡Dragulí! 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 ¡Más a la izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡Más a la derecha! 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 Qué bueno, qué bueno Muy buena la pelea esta, la manzana, ¿no? No, brazo latente, perfecto, más ocho Genial, mira Ya tenemos para hacer cositas mojas No, 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 me voy, me voy Uno es suficiente Ya nos hemos liberado por un pelo, ¿eh? Por cinco segundos Porque con las animaciones no para el reloj tampoco, así que Atreus, sígueme, que tened cuidado Vamos arriba Atreus, venga Por ahí Ahí ya Ahora sí encontramos ya una manzana o algo, ¿no? Un... Bueno, viene bien Emblema de la llama, más cinco Viene bien para hacer Cositas con... Hostia, ¿sí a dónde vamos ahora? Para hacer cositas de armaduras, sobre todo Imagino que será... Será bueno para eso Hostia, ya no como subimos A ver ¿Se puede subir por aquí? ¿Se puede subir por aquí? No se puede Así que hay que desbloquear el camino Luchando Mira, esto ya estaba, ¿no? No hay más Parece que hay que desbloquear el camino por aquí Igual que lo quitó otra vez Dice que hay otro nivel En este desafío Dice que hay otro nivel Más difícil que el anterior Bueno Mata enemigos No se ha habido sucesión Venga Difícil, ¿eh? Si enemigos resultarán Si otros enemigos Hacen comida Espeja, bueno No O sea, son de los duros ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Luego por la espalda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? No ¿Pero cómo es que me queda uno, tío? ¿Pero cómo es que me queda uno, tío? Oye, estaba ahí buleado Estarás sintiendo gato Se ha quitado muchísima vida Dale, jodala ahí, dale Gracias, gracias Listo Ya está, hallo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casi listo! ¡Fuego enemigos! ¡Ruban! ¡Fuego enemigos! ¡No puedo! El último en pie, estaría finalizada 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 Una compadida Esta primera, es la primera Una compadida 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 Otro detrás de ti Una compadida Una compadida Una compadida Una compadida Una compadida Una compadida Máralo ya, máralo ya. No jodas, tío, otra vez. Máralo ya, máralo ya, máralo ya, máralo ya. Máralo ya, máralo ya. Máralo ya, máralo ya, máralo ya. A ver si, por favor. Por fin. ¡Aguos, mierda! Me ha cansado, ya me he cansado. Por fin. Dios. ¿Y a qué no era esto para abrir esto? Joder. Capítulo de oleadas, tío. Y sin cara a nada. Para esto. Para esto. ¿Y cómo se abre esa puerta? Ah, por fin. Ya está. Ahora sí. Joder. Ya me daba miedo, ya. Ya pensé que no iba a poder continuar. Vale, vale. Un poco mal, que sea obligatorio, pero bueno. Está bien para practicar. Hay que dejar a los dos con poca vida y ya está. Yo me he obcecado en hacerlo a la fuerza bruta y no. Hay que pensar un poquitín. Entonces, aquí no vive nadie. ¿No? Solo un gigante de fuego podría hacer de esto su hogar. Y según la profecía, no los veremos hasta el Ragnarok. Hasta la cien de los tiempos. Hasta el apocalipsis. El Ragnarok. A ver. Está bonito, ¿eh? Sí, todo en volcán. Con pila volcánica. Está muy chulo. Me ha pastoralizado. Sí. El... Esto. La puerta de... Comerciante. Debe de ser el siguiente desafío. Ay, mi madre. Esto que es todo, leadas. Me va a ir rápido este. Fue de 5 minutos. Aquí vienen. Estoy listo. Venga, vamos allá. ¿Quién viene? ¡Gracudí! ¡Lobos! ¿Dónde están? Los lobos. ¡Lobos! ¡Lo siento! ¡No puedo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pero disminuyó al canal. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya está? Me acababa rápido la tontería. No. Ahí, ahí, que bueno, estoy muy bien. No. 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 Es que bueno esquivar, eh. Ahí estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! A ver si lo puedo tirar... ¡Fuera! A ver, guardale... ¡Aún no! ¡Ya estoy! ¡Trupa! ¡Draculín! ¡Draculín! ¡No! ¡Trupa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No estoy listo! ¡No, mira, ya te la vuelves de esta! ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! Sudando, sudando, sudando Creo que vamos a dejarlo por aquí Porque creo que justo va a hacer casi la hora ya Bien Aleluya Me cae poquísima vida No hay vida aquí ¿Me está en salida o se me va viendo aquí? Ah, bueno, pues es el este Y ya está No puede ser, ¿no? A ver Plata A ver si podemos terminar porque no sé cuánto quedará de... No dejo de respirar ceniza Imagínate respirarla por una garganta muñón No puedo Mi madre Bueno, creo que hay que llegar arriba del todo Voy a intentar a ver si llega arriba del todo Y si hace falta corto la otra parte Pero tal, como tampoco es 2.0 Pues bueno Me puedo permitir el recortar A ver Otra más Esta no es la de antes, tío Seis ¿Pero que vamos a hacer 2? Ay, Dios mío Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí Para el siguiente capítulo Y ya seguiremos aquí en la... En el... En Maselheim, este En el reino del fuego Así que nada Muchas gracias a todos por el vídeo Yo seguiré, a ver Al final no el dedo Así que nada Muchas gracias a todos por el vídeo Un fuerte abrazo Cuidados mucho Y nos vemos Y nos vemos